Música Sin piscina municipal, otro verano. Esto es lo que ocurre en Paterna y por lo que los vecinos muestran un cierto descontento. Vamos a ver qué opinan. Pienso que un pueblo como Paterna no se merece eso. La gente que tiene niños pequeños tiene que acudir. Yo ayer, por ejemplo, tuve que ir a Burjasot con el niño a la piscina. Y si fuese un año, bueno, hay unas averías y un año, pero es que es el segundo año. No puede ser que una piscina esté dos años parada y luego el no repararla, el estropearse es falta de mantenimiento y el no repararla yo creo que es falta de previsión o no pensar en la población. Se mantendrán autobuses gratuitos para que los vecinos vayan a las piscinas de Valterna y La Coma. ¿Es esa la solución? Los residentes de aquí de Paterna, que sí que son de Paterna, llevan años yéndose a otro pueblo, a La Coma precisamente porque lleva cerrada por problemas de economía, de solvencia del ayuntamiento que destina el dinero para otra cosa más importante. Se será porque vamos, pero no lo veo nada coherente porque el pueblo necesita su zona de recreo y precisamente en verano. Que tiene que tener formalidad y no tiene porque dijo que sí, que este año se arreglaría, ha tenido todo el año para arreglarla y no lo ha arreglado. ¿Te parece poco? Yo vivo aquí cerquita y me parece muy raro que un pueblo tan grande como este, que no tenga piscina. Yo nací en Benícala y veníamos antes de Benícala aquí y que ahora la piscina de toda la vida esté cerrada. Ya no es solo las máquinas que están sin arreglar, pero es que los baños, yo tengo más de 50 años y son los mismos. Le lavaron un poquito la cara hace unos años, pero lavar la cara no es ducharse. Me parece una situación bastante lamentable para un pueblo como Paterna, con casi 70.000 habitantes creo, que no pueda disfrutar sus vecinos de una piscina municipal para refrescarse ahora en esta época de calor. Deficiencias técnicas, retraso en la contratación de obras o falta de previsión. Queda claro cuál es la opinión de los vecinos de Paterna. Si quieres que tratemos cualquier otro tema de nuestra localidad, contáctanos. Te esperamos en Home TV, tu canal en Paterna.